Haciendo la diferencia, el grupo de teatro Amanecer Humano presentó la escena Pero si tú estás dentro de la obra Yo discrimino, tú discriminas, todos discriminamos dirigida por Doris Hoyos en la segunda expoferia por la diversidad sexual de Aragua 2014 Ser visible te empodera Es lo típico, lesbianas juntándose con gays Yo no tengo amigos gays, solo me reúno con mi familia, mi idea de esos lugares gays No los frecuento, no soy activista Ser visible te empodera Pero si tuve una novia hace ocho años atrás Duré con ella seis años A ver ¿Saben? Soy una lesbiana extraordinaria Me refiero a que no van a conocer a alguien como yo en esta vida ni en la otra Pues no estoy en un círculo lesbico Nunca lo he estado Es más, no me agrada Para la gente en mi medio soy heterosexual Porque no soy propia Porque no soy propia No me preguntan mi preferencia Nadie sabe Nadie sabe que soy lesbica Mi vida privada Es mía Es mía Y de nadie más Si Si Claro que no Cuando se discrimina por motivos de orientación sexual se llama homofobia Pero Cuando se quiere dar un trato de inferioridad a individuos o colectividad se llama discriminación Y cuando se finge y aparente lo que no se es o lo que no se siente Se dice una cosa pero se hace otra Esto se llama ¡Infotresía! Lo mínimo que tenemos que hacer los homosexuales es respetar a la mayoría que es heterosexual En todo el mundo solo el 20% es gay Entonces tenemos todas las que perder En mi opinión No No debería hacerse tanta propaganda Haciéndose arrepentirse a tantos adolescentes que están en la lugar Yo en mi caso Volvería heteros Es una vida muy dura Flarepe Y yo Me siento un poquito orgullosa de ser una Conocer tus derechos humanos te da poder La orientación sexual es algo con lo que se nazca Cuando se quiere que sólo uno y no todos los ciudadanos Disfruten de ventajas que sean especiales o exclusivas Esta demanda ser un derecho y se convierte en un ¡Privilegio! Hay que seguir las reglas y normas establecidas por la sociedad Para no estrellarnos con el mundo No les digo que dejen de ser felices mujeres con mujeres Hombre con hombre Pero respeten a la mayoría Que es Que no es él Viva Viva su vida íntima En cuanto París Los derechos humanos son universales Indivisibles E interdependientes Si es verdad Con quien me acuesto es algo privado Pero cuando se tiene una pareja Esto se vuelve algo social Y si esa relación queda en cuatro paredes Todos tus derechos son ¡Robados! 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 Hablo del respeto a las mayorías Si en un país la mayoría dice que esto está mal ¿Por qué ir en contra de los principios de un país? ¡Se van a seguir estrellando hasta la muerte si son activistas! Es una ley natural Que la pareja sea Hombre Mujer Más contra natura Que la pareja sea Del mismo sexo Yo 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 llevo muy en alto Mi dolor De serno Yo 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 llevo muy en alto Un dolor De serno No pido que me aceptes, pido que me respetes. La endohomofobia es una enfermedad y mata. En el área de educar, formar y formar, y pues hacemos estas escenas para, esos son los principios de conversatorio, charlas, lo que llamamos teatro. Después de esto, en teoría viene un conversatorio que queda con las ideas y que va dejando el personaje. Gracias por ver el video.